Por fin hemos conseguido el código de creador de contenido en Fortnite, así que podéis utilizar el código CAMBARADEN para comprar vuestras skins en la tienda del Fortnite. José. Sí, sí. Vale, a ver, cuidado ahora con lo que se diga, porque puede ser partida. Sí, esto, no, pero en plan, podemos hablar de chill, si hay algo así. Sí, pero del tema anterior igual no. No, no, no. Hablamos de esto de la... Sí, hay vídeos muy cutres en YouTube. Sí. Pero irónicamente también ganan mucho esos vídeos, porque son cutres. Sí, pero hay una, a ver, hay una diferencia entre hacerlo irónicamente y hacerlo a posta así, en plan de que los haces así y los subes. Porque yo es verdad que hay vídeos que digo, bueno, son más cutres. Porque hay vídeos que piden ser cutres, joder. Sí. Bueno, los tutoriales. Hay muchísimos tutoriales en YouTube con un audio que es así, tío, y es como, tío, qué cojones... A mí en clase me llamaron racista por decir eso, en plan de, oye, no hay ni uno que haga un tutorial que no tenga acento, y me llamaron racista por eso. ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero fue hace años ya, ¿eh? Hoy en día dices, Hamilton es negro y dicen, joño, ¿y tú eres racista? Bueno, pero al menos no soy... ¿Eh? Dios, ya no puedo monetizar este vídeo, es que soy su normal. Haz un pity dos, José. Sí. Bueno, nada, esta parte lo censuro. Al menos no soy pi... ¿Qué fragmento encontré, José? ¿El qué? ¿Qué fragmento encontré? El de uno. Suena raro cuando lo escucha Woody, pero sí, es el de uno. No, 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 porque me dije yo, José, ¿qué fragmento encontré? En plan, ¿qué calabre encontré? Dijo José, el de uno, tío. Vale. Porque el número uno, nada, me callo. Eso que mola del Spiderman, cuando estás así de chill. ¿Hay que votar al caballo? Hay que votar al caballo, ¿eh? Hay que votar al caballo, ¿verdad? Toma, jódete, cerdo. Toma, jódete, cerdo. La cagada y que Juan gana por nosotros. No me da igual, no. No, no, no. No, 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 no. Es que si tú pudieses ver lo que nosotros estamos viendo. Estoy viendo como José con una skin de Venom pega una patada en el culo a un unicornio, mitad hombre, mitad jígolo, y lo tira de una nave. José, nos hacemos la doble. No, pero si la skin de Venom lleva metida en el juego dos meses. Sí, yo la que tengo yo. Eh, José. Dime. Ah, iba a hacerme yo el plata, ¿no, tío? Nos hacemos la doble. ¿Veis conmigo? Sí, vale. ¡Muerte! Yo me maté a uno, tío. Si me matas tú a otro... Lo encierro, no puedo encerrar ni yo. Buenísima. Pues sí, sí. Buenísima.